Bienvenidos crack, culminó la edición 17 de la Copa Oro 2023 con la obtención del título de la selección de México, quien doblegó 1 a 0 a Panamá en Los Ángeles, California. Por su parte Panamá no pudo en su tercera final de la Copa Oro y se volvió a quedar con las manos vacías tras perder dos finales ante Estados Unidos y una contra México. Crack, tras el triunfo del trip, periodistas salvadoreños demeritan el triunfo. Bueno crack, escuchemos lo que dicen estos periodistas. Mira pero esta selección mexicana que salió campeona, creo que es de la selección mexicana más mediocre. No, en serio te lo digo. No, ganó el partido y lo ganó bien para mí, pero... México ha llevado un montón de equipos mediocres a la Copa Oro. No, porque no, pero esta no era la selección B de México, la selección B era la de Estados Unidos y Canadá. Esta selección de México era la selección de México, la A. Tenía a Santi Jiménez, tenía a Edson, tenía a Orbelín, tenía a Antuna, tenía todos los que tienen. Pa' comemos. Sí, pa' comemos. Tenía todo y vos decías, esto es México. O sea, realmente esta es la selección de México, pero bueno, felicidades que ganaron su novena Copa Oro. Y no les importa. Y no les importa. Y no les importa, le escupen a la cara la Copa de Oro además. Sí, pero es que yo creo que también... No les interesa el trofeo, lo ponen en el ático, detrás de las cajas de Ceteco, ahí le ponen la Copa de Oro. Y lo siguen ganando, es una vergüenza, pero para el resto de equipos de la Copa Oro. La celebraron, no, pero es que... ¿Quién la celebró bien o no la han escuchado? La celebró, algunos jugadores la celebraron. A los jugadores ni modo, pues. Luego Jimmy... Pero Diego no los ha escuchado a los periodistas mexicanos diciendo que... Pero, ¿sabes por qué le restan mérito? Le restan mérito porque esta Copa Oro no fue ni Estados Unidos ni Canadá. Siempre le restan mérito, Rodrigo. Por eso es que le restan mérito. Siempre le restan mérito. Aparte, ya sabemos que México quisiera competir en Conmebol. Todos quisiéramos que compiten en Conmebol. Pero más allá de lo de México... Mira qué lindo, un poema. Yo quiero sentarme también en Panamá, que le hizo un muy buen partido a esa selección mexicana. Incluso se lo pudo haber llevado porque hubo tres, cuatro llegadas claras que tuvo la selección canalera. Pero fíjate que pese a que... Bueno, México llegó como llegó y logró con el técnico Jimmy Lozano levantar un poco su fútbol. Se le dio por lo menos mayor solidaridad y mejor manera de defender en el terreno de juego. Panamá lo dio todo y quedó al final casi que estirado, sostenido con palitos. Muchos jugadores amonestados, muchos jugadores cansados, con mucha fatiga sobre el final del partido. También se le notó la selección de Panamá. Y pareciera que pese al gran nivel de jugadores que tiene Panamá y el buen momento en que se logró encontrar a la Copa de Oro. Das todo y aún así te quedas corto frente a este México, por ejemplo. Frente a México, medio que es como dice el señor López, pero... México lo dio todo. México sí es cierto. No es que sea mediocre. Yo creo que ese es el nivel de ellos. Ellos no producen jugadores de alto rendimiento. Producen jugadores del Sevilla, producen jugadores de Europa League. México es un país de jugadores del Europa League. Y eso es bueno. No digo que eso para mí no es mediocre. Son buenos jugadores. Simplemente no son del Bayern ni son del City. El madrino se va a morir por comprar a un jugador mexicano. De esta camada, creo yo. Pero Panamá hizo un buen trabajo. Para mí es muy elogiable. Carrasquilla, yo estoy seguro que le van a llover ofertas. Dicen que el Rayo Vallecano está en la órbita de este jugador panameño. Y pudo haber ganado. Yo creo que va a haber un momento que va a ganar un centroamericano. De verdad. Sobre todo Panamá. Es la tercera final que pierde Panamá. Vamos a un Verdad Pamplina para cerrar una Copa Oro de la cual hablamos mucho en este programa. No solo porque el Salvador estaba ahí, sino porque había otros temas alrededor del certamen. Primera afirmación. Verdad o Pamplina. La Copa Oro se ha devaluado. Rodrigo Arias, Verdad o Pamplina. Verdad porque existe ahora la Nations League. Entonces la Nations League me parece que le hace más sentido a Estados Unidos y Canadá. Por dos razones. Primero porque se juega más temprano. Entonces a los clubes europeos les interesa que Alfonso David, que Pulisic, que a McKinney descansen más durante julio. Nations League termina en junio. Entonces ante la preeminencia de la Nations League la Copa de Oro ya está relegadita. México, ¿por qué la jugó con el equipo A? Porque necesitaba validar su proyecto. Necesitaba levantar un poquito luego de la humillación de la Nations League. Sí, verdad, lo dijo todo Rodro. Lo único que yo no coincido es que los jugadores no quieren jugar para su selección en una competición internacional. Y hablo de esto de varios jugadores que se han bajado a lo largo de la historia de esta competición. Keilor Navas, uno de ellos, es una tremenda figura. Estoy seguro que muchos chicos quisieran ir a ver a Keilor Navas a la Copa Oro. Bueno, Estados Unidos lo mismo. Ha pasado por largo rato. Pero México coincido que sí, ahora quiso ganar esta competición. Llegó a su equipo A justamente por eso. Porque venía hasta hace rato de que no ganaba nada. Que Estados Unidos le venía pegando, le venía pegando. Entonces ahora dijo no, nos vamos a sacudir un poco ese poderío. Verdad, pero no entiendo por qué los jugadores no quieren competir con su selección en un torneo oficial. No es ni siquiera amistoso. Yo creo que siempre ha sido igual la Copa Oro. Yo creo que de repente hay una copa en la que van las selecciones ya con sus procesos eliminatorios encaminados. Y parece haber más competición, pero me parece que han habido Copas Oro, por ejemplo, en las que Estados Unidos la juega la primera rando con un equipo B o C. Y después traen refuerzos de cuatro o cinco refuerzos que te juegan dos partidos y ganan el torneo, por ejemplo. Es cierto. Es el único torneo del mundo en el que pasa eso. Por ejemplo, caribeños ya han habido varios recorridos largos de Martinique, a veces incluso Cuba. De repente me parece incluso el hecho de tener un invitado. A veces viene Colombia, a veces viene Japón, a veces viene Catar. Es decir, tiene esa flexibilidad y eso le quita un poco de seriedad al torneo. Por lo tanto, yo creo que hemos visto más o menos lo mismo que seguimos viendo en cada Copa Oro, que probablemente lo tenemos más cerca del campeonato. Entonces es mentira, no se ha devaluado porque ha mantenido su nivel. Creo que mantiene el mismo nivel. Yo no me explico de repente que en la Eurocopa ya Cristiano Ronaldo o no, yo me voy a ir a vacaciones, yo no voy a jugar la Eurocopa. O que la Copa América diga Leo Messi, Neymar, Luis Árez, no saben que es mejor estar en Ibiza y hay que jugar en la Copa ustedes. Y no entiendo por qué eso sí pasa en concreto. Entiendo lo del calendario, lo hemos platicado con Roder afuera, pero ¿por qué el jugador no le apetece venir a jugar una competición oficial con su selección? Se juega cada dos años. Yo creo que si jugara cada cuatro, se hubiera, no sé, otra forma. Si la bolsa de premios fuese más atractiva para los jugadores. Y aparte del desnivel, ¿verdad? Yo creo que para los del norte, especialmente Estados Unidos y México, pues no sé qué tan atractivo es venir a ganarle otra vez a los mismos equipos. Ese puede ser un punto, ese puede ser un punto válido. Si es decir, ah, ya ganamos. ¿Qué misterio hay para ellos? O es mejor fobiar a la selección B para ver quién es poco. Y no hay nuevos retos, siempre se juega en Estados Unidos. Tal vez una Copa ahora en Centroamérica, pero como el negocio está allá. Pero ese es el negocio. Sí, ese es el negocio. Vamos a la siguiente afirmación de verdad o complejo. Crack, ahora sí se viene lo bueno. La selección mexicana podrá participar en la Copa América del 2024, que se desarrollará en Estados Unidos. Así lo confirmó la Comebol a través de un comunicado. México era uno de los invitados frecuentes de la Copa América desde 1993, pero en el 2016 dejó de participar. Y aunque podría parecer increíble, el tri quedó subcampeón en dos ocasiones. Lech tras coronar se campeón de la Copa Oro. El tri podría dar pelea. Bueno amigos, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo y además suscríbete. Hasta la próxima.